Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón Mi única esperanza, mi única ilusión Que calma mis angustias, que calma mis angustias Que calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Ya A ver a San Marito San Marito San Marito Jamás Habrá quien separe Amor de tu amor y el mío porque si adorarte ansío es el amor mío y de tu perdón si tú sabes que te quiero con todo el corazón con todo el corazón mi única esperanza mi única ilusión mi única ilusión que calma mis angustias que calma mis angustias por un poco de amor por un poco de amor que es todo lo que hacía que es todo lo que hacía mi pobre corazón ay amor ya no me quieras tanto ay amor no sufras más por mí si no más puedo causarte llanto ay amor olvídate de mí me da pena que siga sufriendo este amor desesperado yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado desesperado y que pueda alejarme de ti para nunca más volver dice ay amor ya no me quieras tanto ay amor no sufras más por mí si no más puedo causarte llanto ay amor olvídate de mí ay amor muchas gracias gracias